¡Hola! ¿Alguna brujita? Queremos que ustedes saben cómo recorrerlo. No hay que precisar. Hay un chiquito sabiendo. La cabecera. Sí. Muchas gracias. ¿Qué? ¿Cómo no? Si es para ustedes. Muchas gracias. Felicitaciones. ¿Qué es para la cocina? ¿Qué es para la cocina? ¿Qué es para los vecinos? ¿Qué es para los vecinos? A ver, mira. Mira. ¡Ay, no! ¡Ahora vamos a ver! ¡Ahora vamos a ver! ¡Muy bien! ¿Cómo lo hacemos? ¡Gracias! ¡Muchas gracias! ¿Y vosotros tenemos unas agujas? ¿Para qué? Para hacer para la cocina. Mira, vean. Mira, vean. El viejo. No, el viejo no. ¡Ah! No, se vuelven a sentar, se vuelven a sentar. ¡Miren, Javier! ¡Ay, está bien! No, Sandra, se vuelven a sentar. ¡Ay, para qué! Después lo asadimos. Después lo asadimos. Como sea. Lo que necesitábamos. Miren, acá hay todos los bichitos para armar. Esto lo quieren necesitar. No, 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 no. Lo que necesitábamos. Bueno, no solamente lo que necesitábamos era. Todos los didácticos, boca. Y por ella sabía que necesitábamos. Sí. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Tenta Through Your Biren. ¡Papí! ¡Papí! ¡Te basta! Gracias por ser el viejo. No hay agua, mamá. Sí, pero no me firme mucho, por favor. Gracias.